Bastante tiempo ha tenido que esperar la comuna de Keilen para poder contar con un nuevo hospital comunitario, un recinto que fue destruido por un voraz incendio en el año 2014. De ahí en adelante se han tenido que llevar a cabo una serie de gestiones, varias de ellas directamente en el Ministerio de Salud, quien hoy en plena pandemia del COVID-19 ha notificado formalmente que la Contraloría General de la República ha tomado razón de las bases que permitirán iniciar el proceso de licitación del anhelado hospital. Hoy día quiero comunicar con mucha esperanza, con mucho optimismo del futuro que viene, que han sido, después de mucho tiempo, aprobadas las bases de licitación que van a permitir la futura construcción del hospital comunitario de nuestra comuna. Es una noticia importantísima, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde estamos en una crisis de salud, en una crisis sanitaria. Es una noticia que nos llena de aliento, que nos inspira y que nos motiva, sabiendo, ¿cierto?, que hemos dado un paso importante para lo que va a ser la construcción de esta infraestructura, que va a entregar calidad en la salud a casi 6.000 keylinas y keylinos. Hoy día he sido notificado por el jefe de la División de Inversiones del Ministerio de Salud, don Diego Solar, con quien hablé hace un momento atrás y a quien públicamente le agradezco la deferencia, que dentro de todos los problemas que tiene hoy día el país, el gobierno y el ministerio, se haya dado el trabajo de enviarme personalmente las bases cuando él las tuvo en su escritorio. También quiero agradecer el que se me hayan hecho llegar las bases de parte del Departamento Jurídico de la División de Inversiones, representado por su jefa, doña Sandra Ulloa. Quiero también agradecer el llamado del director del Servicio de Salud Chiloé, don Eric Poblete, quien se comprometió durante la próxima semana a estar presente en nuestro municipio para que podamos abordar de manera más técnica lo que va a ser ya el proceso de llamado, de licitación de estas futuras bases que esperamos sean, ojalá, levantadas por parte del Servicio de Salud antes de que termine el mes de mayo. Estamos bastante contentos, estamos bastante conformes, porque a pesar de todas las dificultades que ha tenido este proyecto y que es de conocimiento público, eso ya ha quedado atrás. Hoy día la Contraloría General de la República ha tomado razón de estas bases que no son solamente bases para el Hospital de Keilen, sino que son bases tipos para todos los centros hospitalarios de este país, dentro de los cuales va a estar también la futura construcción del Hospital Comunitario de Keilen. Así que creo que es una noticia importantísima, una de las más importantes que hemos recibido en el último tiempo después de la solución del agua potable en el radio urbano. Así que esperamos que la misma alegría que tenemos nosotros como municipio sea la misma alegría que hoy día ya están teniendo cada uno de los habitantes de nuestra comuna de Keilen. El alcalde Vargas se refirió además al presupuesto de este nuevo recinto, el cual tenía destinado unos 15 mil millones de pesos en obras civiles. Sin embargo, hoy esa suma cambió y subió a poco más de 18 mil millones de pesos aproximadamente. Ya tenemos aprobadas las bases, ¿cierto?, por parte de la Contraloría General de la República, pero no es de lo único de lo cual tengamos que preocuparnos. Por eso, en su momento, hicimos las gestiones. Personalmente viajamos, ¿cierto?, con funcionarios municipales a Santiago, al Ministerio de Salud, y entregamos un oficio, que también se lo hicimos saber en su momento al Consejo Municipal, respecto de que los valores que tenía en su momento la ficha IDI, ¿cierto?, que es la ficha del proyecto, no se condicen a la realidad de hoy. La ficha IDI, cuando se inició este proyecto, tenía un presupuesto que bordeaba los 17 mil millones de pesos, de los cuales 15 mil 500 estaban destinados para obra civil, para la construcción de la obra física del hospital. Pero, desde ese tiempo, hace ya cinco años prácticamente, al día de hoy, es imposible que el Hospital Comunitario de Keilen siga costando 17 mil millones de pesos. Y eso se lo dijimos claramente al gobierno y a las más altas autoridades del Ministerio de Salud y, por supuesto, también a nuestras autoridades del Servicio de Salud. Por eso, hoy día estamos más tranquilos y tenemos la certeza y la seguridad absoluta de que antes de que termine el mes de mayo se debería estar licitando esta tremenda obra que fue lo que telefónicamente me comunicó don Eric Poblete el día de hoy, anunciando su visita la próxima semana a nuestra comuna para ver en detalle lo que iba a significar ese proceso licitatorio. Podemos decir hoy día con bastante optimismo y con bastante responsabilidad de que ya para obras civiles no tenemos solamente los 15.500 que estaban hace cuatro o cinco años atrás, sino que la actualización de la ficha ID que tengo acá en mi poder está por el orden de los 16.282 millones de pesos. O sea, hemos subido de 15.500 casi 800 millones de pesos más solamente para obra civil, para la construcción, para la edificación del futuro Hospital Comunitario de Keiren. Por lo tanto, ya en una cifra global, ¿cierto?, oficial, el Hospital Comunitario de Keiren debería estar costando casi 18.000 millones de pesos. Es decir, se ha escuchado la voz de la Municipalidad de Keiren, se ha escuchado la voz del alcalde, se ha escuchado la voz de la comunidad y hoy día el Ministerio en su actualización de presupuesto está colocando un poco más de mil millones de pesos para que esta obra cuando se licite inmediatamente se pueda adjudicar por una empresa, ¿cierto?, que sea responsable, que sea seria, con bases nuevas y que nos den garantía de que este hospital se comienza y se termina, que es lo que todas las keilinas y los keilinos estamos anhelando desde hace muchísimo tiempo. Es así como después de mucho tiempo la comunidad de Keiren podrá tener la esperanza y convicción de contar más pronto que tarde con un nuevo hospital, un edificio moderno que le dará mayor dignidad y calidad de salud a las casi 6.000 personas que tiene nuestra comuna. ¡Que es el hospital! ¡Que es el hospital!